Piena y la juguera Se llenan la boca diciendo que son los numero uno ¡Mamá no te vas a entrar! Pero para ser número uno tienes que tener pruebas contundentes Que certifiquen que eres el mejor ¡FORTO LA MÁQUINA! No veo nada interesante en su archivo ¡Los líderes contra TACRO! ¡W. Godel! ¡Victor Ignacio Nesdi! ¡Jey tuvo! ¡Lobre vez! Abri la Máquina Franco el Gorilla Si tiran ahora que se fuese Ustedes ya no tienen más Ustedes tirando fuego Esta es una dinastía Indeclutible Ni que afronteando con el portimillo Sencillo el que se ponga bruto en el baúl y los brillos A no tener de medir fuerzas ni de corillos Secuestrando corillos El copillo yo te pico de todo El dice que es jodedor En el género un bravo cor Que no te pilla porque acabo saliendo del gol En esta área está de moda el peinero del género Que ya no te monto Cara de tonto Mirame la cara A lo que te confronto No sabías que si me explota el troncho De que tienes miedo De que vivir por Toronto Hey, hey, presión Si tiran ahora que se fuese Hey, hey, presión Ustedes ya no tienen más Hey, hey, presión Tirando fuego en los rebos Hey, hey, presión A los 10 de la gente Hey, buddy ¿Qué lo pasamos haciendo? 24,7, maquinando y creando Ya estoy probando Pero me siguen probando Sabiendo que yo soy veneno y que estoy matando Es que soy dinero Es lo primero Me entrevería a aportar que a lo segundo y a lo tercero Que estoy matando Que soy vaquero Don't forget you Al carnicero Tira bueno lo que tire Como quiera que lo tire Yo te voy a partir Tranquila Tranquila Si no, no, no te tires que te voy a Hey, hey, presión Si tiran ahora que se fuese Hey, hey, presión Ustedes ya no tienen más Hey, hey, presión Tirando fuego en los rebos Hey, hey, presión El dominio El dominio Soy yo el clásico El que trajo la innovación El que cuando tiras No puede ir con la situación Causándole pánico En la calle con mi condinación Un peine de plástico A la que le llaman la demo La acción Y tú vas a ver Oh, oh, oh Siente acá la puerta A tu carrera Dile bye bye Inexclusivo Y la verdad que alguien no te ríe Hey Tú sabes que andamos re bien El prototipo Y vos es tu cara como Río Tirando fuego conmigo Yo le pongo break up Yo soy solo pintura Como mamá suave Y el que a las nenas le corra el make up Extra, extra El prototipo El me asilamente maestra Solo una corta Sin otra rifletimestra Se acabó Y cuando sienten el poder de mi letra Se ha demostrado por más de una década Que tenemos el control del movimiento a nivel mundial Afirman que soy el número uno Pero le falta consistencia Llegaron los líderes Are you ready? Ajá Dar lo mismo y llamarnos Que vernos venir Hey El general Gabriel Llegué por la fuerza armada Tranquilo Llegó el general Prepara la entrada Le cayó la brigada Como no veo llegar No veo de retirar Me gustan los diamantes Uso Uso Renda cara Corra paso Mandiéndote un lleno en tu barrio Y en tu cara Baby Juan Bobo Quiere guerrera en tus ojos Y que con W Papi yo soy el hombre Cortando por eso las puñetas Que esto es un robo Ven su acto Todo el mundo se lo descone Yo soy W Tu mierdu Ponen la corta en la cara Pa' que le di un patatún Llegaron los líderes Controlando el menú Tú quieres un remolú Le salta W Oh, oh, oh Se te acaba muerta A tu carrera Dile bye bye Cuidado en la calle Tu sabes que andamos ready Y voces tu cara como ríos Camas y caballeros Así de comienzo La mente maestra Después de nosotros van ustedes Dile se acabó el recreo Dominando todo tipo de estilos Y griegas Van entendiendo lo que es música ¿Ok? La mente maestra Hace rato que tu mirada me anda diciendo que Me encantaría pasar una noche llena de Me estás tentando Hace rato que te he ido velando Me voy a un dedo Y tu cuerpo rozando Me estás tentando Hace rato que te he ido velando ¿Quién es eso? Mi cuerpo rozando Me estás tentando Permiso Mi cara en medio se suelta el pelo Galerón con hielo Dale rompa el suelo Estamos ready pa' el duelo El fuego le vuelo Ella está en celo Ella es la reina del party Tú sabes Como la la vulgaris Dale son variadas Al novio tuyo déjalo jugando party Y tú Dale pa' el party No me dejo vela No me dejo vela Y déjame echarle por encima No me dejo vela Yo pa' el tiburón A comerse la siena Me estás tentando Me estás tentando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Me estás tentando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozándome Tu cuerpo rozándome Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Estás excitándome Te he ido lento Te he ido lento Cuando te pegas a mi cuerpo Te he ido lento Cuando suspiras y me da tu aliento No estoy miento Que sediento Me siento Como la palabra se la lleva el viento Tanto W como Yandé, Ernesto y Víctor, el nazi Marioso Nos hemos dado la tarea de Sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capítulo de hoy se llama La amante maestra Sube, sube Los líderes Mami, vamos a hacer esa elección Una invitación de presión Sabe lo que yo quiero Envolverte Mami, vamos a hacer el sexo En ese sentido Con quien Hasta poder Envolverte Envolverte Y Invito a que tengamos Una noche especial Sabes que me muero Y que estoy loco Por tu cuerpo Quiero enredarme Por tu cuerpo Y contra tu piel Balanceándome Entre tu cintura Mami Ya está tuya Estoy yo Perdamos el control Como si no volviera a pasar Este en fin Este en fin Lleguemos hasta el fin Hasta que ninguno pueda Mami Vamos a hacer el sexo En ese sentido Que el propiede Hasta poder Hasta poder Envolverte Mami Vamos a hacer el sexo En ese sentido Envolverte Hasta poder Hasta poder Envolverte Y Cuanto quisiera que esta noche esté sobre mí Haciéndome cosas que quisiera sentir Ponerte en todas posiciones y hacértela Este es el momento, no lo deje morir Si ya estamos aquí Ya estoy tú, ya estoy yo De verdad, no se perro Como si me volviera a pasar Este es de ti, este es posible que tú usaste por ti Hasta que ninguno pueda amar Porque vamos a ser ese fiel con piel Hasta poder, hasta poder, hasta poder Te amo porque no volvamos a ser ese fiel con piel Hasta poder, hasta poder, hasta poder Te amo porque no volvamos a ser ese fiel con piel Otra que me haga querer Otra que me haga querer Como lo hago en ti mujer Y no hay ninguna otra mujer que quiera tu placer Sobre mi cuerpo tener Por eso vamos a vivir Vamos a ser ese fiel con piel Hasta poder, hasta poder Te amo porque no volvamos a ser ese fiel con piel Hasta poder, hasta poder, hasta poder Te amo porque no volvamos a ser ese fiel con piel Oye Tigre, esto si es malo La compañía donde todo el mundo quisiera estar La compañía donde todo el mundo quisiera estar Mami vamos a ser ese fiel con piel Hasta poder, hasta poder, hasta poder Quien volvamos a ser ese fiel con piel Oye Tigre, esto si es malo Esto tiene swing Porque ella quiere Algo para pasar la noche Y anda buscando Sentirlo fuerte Porque ella quiere Ropa en la pizza borracha Y anda buscando un tiguerón Para, para, para Esto es para que a la vez lo bailen lento y pegado Juro pa' la rama y pa' la gente encima Juro pa' Puerto Rico y pa' el que no se entera De que esto es pa' que lo bailen bien Hasta mañana Eborrachando mamá Juana Del solero de Tijuana Con una dominicana y su hermana En un hotel de Punta Cana Y la pusiera de Toja Vida pa' la ventana Querían fuertes Fuertes, fuertes Querían fuertes Fuertes, fuertes Querían fuertes Fuertes, fuertes A ver, ¿y cómo es esto? Párame eso ahí Porque ella quiere Algo para pasar la noche Y anda buscando Sentirlo fuerte el coche Porque ella quiere Ropa en la pizza borracha Y anda buscando un tiguerón Para, para, para Porque ella quiere Algo para pasar la noche Y anda buscando Sentirlo fuerte el coche Porque ella quiere Ropa en la pizza borracha Y anda buscando un tiguerón Para, 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 para Ahora vamos para la oscura Pegue la mano del duro Tueche, tueche Quiero sacarte el cuerpo Hacértelo lento Hacértelo lento Hoy no quiero cuento Usted quiere mi alimento duro Yo quiero darle fuertes Ah, pero ¿y qué le pasa a estos palomos? ¿Por qué me quitas la música? Querían fuertes Fuertes, fuertes 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 Porque ella quiere Algo para pasar la noche Y anda buscando Sentirlo fuerte el coche Porque ella quiere Ropa en la pizza borracha Y anda buscando un tiguerón Para, 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 para Porque ella quiere Algo para pasar la noche Y anda buscando Sentirlo fuerte el coche Porque ella quiere romper la pizza, borracha Y anda buscando un chiquetón Para, para, chacha Oh, pero ¿y cómo es esto? Esto es la mente maestra Víctor, el nazi Oye, el más que sabe de esto, el oído Bionic Nelly Dame estar yo, ¿qué? Baila en tu lente, también tu Como usted sabe, sin rapa, perdona a mí Que después de un fuerte copa Ah, pero no me digas Que se acabó Recójate el mundo, que nos fuimos Te vi pasar Y no puedes quitarte la mirada encima Tienes algo que no tienen las demás Y por eso Eres la inspiración de este tema Dime qué tengo que hacer Tony Dice No te vayas sin decir Cómo encontrarte otro día Buen hombre, llamarte una vez Siempre Tienes que esta voz Esconda tu lado en compañía Que me cueste comportarme Por timidez y locura Sacas entre tu boca Queriendo retenerte Molderte en silencio Te ocupando una aventura Que está por tu inocencia Ese humor Ese humor tanto rato me llevó Lo mejor que supe yo Que supe yo Entre olor a su modo Me dejó Solo No lo sé cómo Y creyéndole todo Ahora escribo pensando en ti Que me cueste comportarme Que me cueste comportarme Así es Pues invítame No te alejé Que me cueste comportarme Por timidez y locura Sacas entre tu boca Y no te alejé Que me cueste comportarme Queriendo retenerte No te vayas No te vayas Sin decir Cómo encontrarte otro día Cual nombre Llamarte una vez Siempre Es que esta voz Esconda tu lado en compañía Que me cueste comportarme Que me cueste comportarme Si nadie me abraza Aún sin problemas Creerte Y entreguir esta vez Seremos dos inocentes Recordándonos No te vayas Sin decir Cómo encontrarte otro día Cual nombre Llamarte una vez Siempre Es que esta voz Esconda tu lado en compañía Que me cueste comportarme Hoy te escribo Fijiendo que me escuchas Y me pregunto Si llegaré a encontrarte O nunca volverás Conocerte fue como Quedarme preso en ti Y esta canción A lo mejor Sea lo único tuyo Que me queda La mente maestra Nesty Víctor el nazi El oído guiónico Marioso Otro sistema WUY WUY Baja domina, no la deje incompleta, ella quiere la goma incompleta Siempre hay un superhéroe, si la dejas caliente el tipo Te guíte la resuelve y no es supermás Siempre hay un superhéroe, si la dejas caliente el tipo Te guíte la resuelve y no es supermás Sueña con un superhéroe, puedo sacarla de la depresión Que la puede elevar a otros niveles de satisfacción Que la tome cuando ella es tesora, que la marren a la cama con soja Que la tiene el amor en sábana roja, ella es lo que pide, ella Ella me la lo quiere sentir, quiere mentir, ella quiere un hombre que la pueda hacer ver Tiene que fingir, ella quiere decidir, ni encima de ti si quiere subir No es que ella sea una ninfa maniaca, ella es buena, pero saca Tú no la puedes dejar bella, si una superhéroe te la va a partir Tiene que fingir, le miles de horto para su marido, no saca de su casa Tiene que ser convencido, si lo que va a empezar, no lo vas a terminar Si no la dejas completa, ella quiere la combi completa no es que ella siempre va a partir Siempre hay un superhéroe, si la dejas caliente el tipo Te guíte la resuelve que no es supermás Siempre hay un superhéroe Si la deja caliente el tipo de guía y se la resuelve Y no es súper mal Ella tiene un burton que tú sabes Yo no tengo que te pase el mal Dale, después de un film y un gare Pone una música y no hay quien la pare Ella va a divertirse, va a desvestirse Empezar a hacerse lo que tú no le hiciste Tú veré esta motocana Otra vez la dejaste con la cara Ya tú sabes cuál es el más rendimiento Cogerte después lo más que el 1-800 Y llama al maestro ese El que se crece, el que le va al calentamiento Tiene que darle mantenimiento Tiene que hacerlo tú no A diario, por lo contrario Pone que hay un superhéroe en tu vecindario Venido, vivo, se rompa en su marido No salga de su casa No te estoy convencido Si lo que va a empezar No lo vas a terminar No la dejé completa Ella quiere la bomba incompleta Siempre hay un superhéroe Si la deja caliente Y por ti te la resuelve Y no es superman Siempre hay un superhéroe Si la deja caliente Y por ti te la resuelve Y no es superman We back Mr. A And now El señor F En la mente maestra Neti Víctor Enazzi Esta es la música Que produce dinero ¡Aha! 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 Yo creo que este es el momento El momento de cruzar la línea Además Yo siento que ya estás preparada Es la silueta de tu piel Lo que me invita a estar a tu alrededor Labios con labios, piel con piel Baby La noche es nuestra amor Deja que la noche se apodere de tu cuerpo y de tu ser Y poco a poco te envuelves y te llenas de placer Hasta que las ganas y el deseo sean testigos de tu piel Ya estás a poco de hacerlo Ven a mi mujer Esnudémonos Ven hagamos el amor Y tú y yo mi amor Esnudémonos Esnudémonos Mujer yo siento que ya estás preparada por eso Esnudémonos Déjame sentir tu fuego y tu calor Esnudémonos Amaneciendo tu es problema Esnudémonos No es necesario decir que pasaremos la noche calentándonos Haciendo helado la ropa y con un choque de copas embriagando Entrelazando las ganas entre todas las sábanas Imagino Tu cuerpo encima del mío, tú y yo te borrándonos Deja que la noche se apodere de tu cuerpo y de tu ser Y poco a poco te envuelves y te llenas de placer Hasta que las ganas y el deseo sean testigos de tu piel Estás a punto de hacerlo Ven a mi mujer Esnudémonos Ven hagamos el amor Y tú y yo mi amor Esnudémonos Mujer yo siento que ya estás preparada por eso Esnudémonos Déjame sentir tu fuego y tu calor Esnudémonos Deja que la noche se apodere de tu cuerpo y de tu ser Y poco a poco te envuelves y te llenas de placer Hasta que las ganas y el deseo sean testigos de tu piel Estás a punto de hacerlo Y tú y yo Oh no Esto es la mente maestra Víctor el nazi Nesty El profesor gómez Y yo J Te habla el Capitán Yandel Tú sabes navegando por tu área Ando con la máquina de guerra Franco el Gorilla Esa nuna quiere que la besen por el cuello Esa nuna quiere Un besito que me voy a curar Esa nuna quiere Que la besen por el cuello Esa nuna quiere Sentirlo a lo natural Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo El pari vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El party, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El party, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El party, vamos a hacerlo El de nosotros lo pasamos los supersónicos El gorilón, el hombre biónico Un animal escapado en zoológico También electrónico Ella usa un vistro en amarillo neón Ella va con el traje, el tatuaje es de un león Ella le gusta el rock, también le gusta el Don Perignon Y le encanta el joreci, combinando sin pegar Esa luna quiere Que la besen por el cuello Esa luna quiere Siento que me voy a curar Esa luna quiere Que la besen por el cuello Esa luna quiere Sentirlo alonar Se vieron a la diabólica bailando a Lucía Pero está borrante en el club, parece de psiquiatría Me encantan las noches frías, odian la monotonía Se nota nada, quizá huele y después duerme todo el día Ahora llorando todos los días de Trujillo a Calle Ya me tienen muerto y celebran un día Te dedico, vente, casi desde la disco al hotel La única que le gusta es la de Gorilla y Yandel Esa luna quiere Que la besen por el cuello Esa luna quiere Presiento que me voy a curar Esa luna quiere Que la besen por el cuello Esa luna quiere Sentirlo alonar Un door Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo El party vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Dejándolo a saber canción por canción Que somos mejores que todos ustedes Dominando todo tipo de estilo Y, Franco el Gorila Víctor el Nazi Que nada lo detiene Somos superiores a todos ustedes Viajando a Fair Class, tú sabes Cómo nos gusta a nosotros Arranca pa' atrás Cuando me baila me deja sin palabras Y le gusta, en la calle, en la taladra Un par de amigas y yo por la escuadra Y le gusta, hacer cositas macabras Cuando me baila me deja sin palabras Y le gusta, cuando un par de amigas Y yo por la escuadra Y le gusta, hacer cositas macabras Mi gata bruca, ya encontró lo que busca Después que me curca, conmigo se enfuca Yo le guiño el ojo pa' que yo me seduzca Y conmigo se enluca, pa' empezar la triunfa Yo no vino a bailar, que de este país salga Esta noche salgo full, esto con la recarga Tú mueves tú ahí, enseña lo que cargas Que se enciende tú aquí, un par de horas largas Cuando me baila me deja sin palabras Y le gusta, cuando un par de amigas Y yo por la escuadra Y le gusta, hacer cositas macabras Cuando me baila me deja sin palabras Y le gusta, cuando un par de amigas Y yo por la escuadra Y le gusta, hacer cositas macabras Si me le pego merizo a la de pelorizo Sin ningún compromiso Ella rompe el piso Rompe el piso, rompe el piso Ella rompe el piso, rompe el piso Y le gusta, hacer cositas macabras Cuando me baila me deja sin palabras Y le gusta, cuando un par de amigas Y yo por la escuadra Y le gusta, hacer cositas macabras Van entendiendo lo que es música Ok Nésticamente maestra Pítulos nazis Son pocos los que pueden dar clase El general Cádiz El general Cádiz Ya tú sabes más Música Tú sabes Dégame hablar Quiero decirte que tú me haces temblar Quiero decirte que eres fenomenal Estoy afuera Déjame entrar Es que tú eres mía Y yo te quiero tocar Quiero decirte que tú me haces temblar No me haces temblar No me haces temblar Quiero decirte que tú me haces temblar Quiero decirte que eres fenomenal No me haces temblar Estoy afuera Déjame entrar Es que tú eres mía Creo que es el momento Y como a poco te tomo y te empiezo a besar Y como a poco yo te tomo y te empiezo a besar Tienes un cuerpo notorio Tienes un cuerpo notorio Meritorio Puchi, el pantalón y los accesorios Perfume, agua y emporio Besante el cuello Falti, faltó Y yo me reporta Duro, soporta Nada le importa Se transporta Y yo no sé que de más que no nos quiera se comporta Si poco a poco te tomo y te empiezo a besar Y poco a poco yo te tomo y te empiezo a besar Ella tiene electricidad Buena efectividad Cero dificultad Deja la seriedad Échale a la situación intensidad Tócame el mandito, eres mi necesidad Porque no te matriculas Porque no me estimulas De vez que tú no te atribulas Ella es la reina, la chula Que el durimiento calcula Si te pones bruto, te anulas Quiero decirte que tú me haces temblar Quiero decirte que eres fenomenal Estoy afuera Déjame entrar Es que tú eres mía y yo te quiero tocar Quiero decirte que tú me haces temblar Quiero decirte que eres fenomenal Estoy afuera Déjame entrar Es que tú eres mía y yo te quiero tomar Y poco a poco te tomo Y te empiezo a besar Y poco a poco yo te tomo Y te empiezo a besar Y te empiezo a besar Manda W. Yandel, Víctor, Hernández y Nesti Marioso En busca de desarrollo Estoy afuera Déjame entrar Yo solo quiero que te tranquilices Te ando con los mejores Y algo que te empiezo a besar Y algo que te quitar Y algo que te empiezo a besar Y algo que te empieze a besar Te empiezo a besar Piensa que tú y yo hacemos el amor abrazándonos Yo lo que quiero es que use la imaginación Piensa que tú y yo hacemos el amor revolcándonos Solo esta noche Necesito tu calor y tu cuerpo entero Abrazarlo y sentiarlo y comérmelo Acabas de la entrada Necesito tu calor y tu cuerpo entero Abrazarlo y sentiarlo y comérmelo 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 Oye mirándola bien Que bien le queda ese pantalón ajustado Quiero comérmelo de un bocado Esta noche solito bien apretado Y como vio el flujo que se quede callado Ahora que de ti esta noche quiero un adelanto Ponte sexy Dale por falta Va a salir contigo hay que dejarlo de santo Va a matar las ganas que hacen los cantos Necesito tu calor y tu cuerpo entero Abrazarlo y sentiarlo y comérmelo Necesito tu calor y tu cuerpo entero Abrazarlo y sentiarlo y comérmelo Comérmelo Yo se que se me nota en la cara No hace falta tu cuerpo más cerca de mi Tu sudor la sustancia que me hace latir Que la piel de tus manos me cae cierra a mi Quiero comérmelo Necesito tu calor y tu cuerpo entero Abrazarlo y sentiarlo y comérmelo Necesito tu calor y tu cuerpo entero Abrazarlo y sentiarlo y comérmelo 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 Revolcándonos Piensa que tú y yo Hacemos el amor Revolcándonos Para mi es un placer presentarle El inmigrante Tico Asociación con Gadiel Nessi la mente maestra Vítolo Ignacio Tú sabes quienes somos nosotros Quiero comérmelo J.K. to the rock La mente maestra Dime mami que es lo que estás quiere Dime mami que es lo que estás quiere Dime mami Dime que tú quieres Dime mami Dime mami que es lo que estás Yo Ella es insensiable De cuerpo indomable Mujer infatigable El de control y más me pide Y 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 la quise dominarla Quiero conquistarla Quien se acariciarla Quiero acelerar Quien se acariciarla Porque la gente siquiera Es un placer Y la quise Y la quise Y la quise Y la quise Y el de desenvolvimentaja Y el del control y más me pide Y el del control y más me pide Y el del control y más me pide Mírala como se ve y viene Enseñando cosas que le llegue Tocándose cuando quiere y viene Viendo sin esa mujer Estar con ella siempre es un placer Quiere hacerlo una y otra vez No sé quién te quiere, el del control y más me pide Ella es insenciable, de cuerpo endomable Mujer infastigable, pierde el control y más me pide Me pide, pierde el control y más me pide Me pide, pierde el control y más me pide Y de esto transforma, ya no se transforma Conmigo se transforma, pierde el control y más me pide Me piden, 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 me piden. Es sencillo, el prototipo ya ha sido revelado. Este es el año, papi. 2008, J-H, J-H, W-K, O. El prototipo. Óyeme, esto es la mente maestra. Víctor, el nazi, Nesty, W-Wide Records. Bueno, ayútele. Nosotros estamos en la cima. J-H, J-H. Víctor, el nazi, el oído biónico. Llegaron, marcianos. Los oídos, los tuyos. Estamos planificando hacer algo diferente contigo. J-H, J-H, W-Wide Records. Estamos perdiendo el control. Solo es tu y yo. J-H, 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 J-H. Víctor, el nazi, cobertándonos, bailando, no. Me piden, me piden, me piden, me piden, me piden, me piden, me piden. Se loco, piden, me piden, me piden, me piden, me piden, me piden, me piden el sistema de riego. J-H! J-H! Mami, perdiendo el control. Mi corazón es mi W. Si pasas por mi lado, mami, cógelo. Si se entra y se es por tuyo, mami, cógelo. Chula, dame un poco, dale, agítalo. Préndelo, préndelo. Si pasas por mi lado, mami, cógelo. Si se entra y se es por tuyo, mami, cógelo. Chula, dame un poco, dale, agítalo. Préndelo. Ella me induce. Ella se introduce. Me busca porque yo la despeluce. Mami, precaución, la locura se conduce. Y si no quieres tocar, la velocidad renúe. Si no estás, pasa lo que tranquila, quiero. Ella se dice, si no te da conmigo, busca que yo la secude. Ella es ruda, ruda, cruda. El sueño, verdad, es nudo. La escuridad. La disco apretándonos, raímos, nozándonos. Sando, perdiéndonos, perdiendo el control. Así, así. Solo sin duda. Tú sí sabes. Seguramente se deben estar preguntando. Guau, ¿cómo lo hacen? Sencillo. Muy simple. Yo, mixto es terrestre. Lo oído a los tuyos. Tú sabes ya. Ajá. Víctor Nassi, Nesdi. Marioso. Papi, la mente maestra. Yo siempre te hablo claro. No todo lo que te dicen es cierto. Tus amigas se hablan mal de mí. No soportan conmigo verte salir. Los que no saben que he cambiado, que he madurado. Que bien te voy a hacer sentir. Olvida lo que hablen de mí. El pasado han olvido. Vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Olvida lo que hablen de mí. El pasado han olvido. Vamos a ser feliz. No esperes que sea tarde. Me quiero tenerte aquí. Siempre es el quita de mí. Amarnos hasta morir. Tú de mi corazón una víctima. Me llegó dentro de mí. Desde el momento en que te vi. No quieran hablar de mí. No lo puedo permitir que te vayas a resistir. Tus amigas se hablan mal de mí. No soportan conmigo verte salir. Los que no saben que he cambiado, que he madurado. Que bien te voy a hacer sentir. Soy inocente. Olvida lo que hablen de mí. El pasado han olvido. Vamos a ser feliz. Olvida lo que hablen de mí. El pasado han olvido. Vamos a ser feliz. No esperes que sea tarde. Lo que tengo para ti, mami, está bueno. Si tú tienes algo para mí, dámelo. Eres la mujer que yo quiero y anhelo. Ponte tu parte. Lo que tengo para ti, mami, está bueno. Si tú tienes algo para mí, dámelo. Eres la mujer que yo quiero y anhelo. Ponte tu parte. Tus amigas me hablan mal de mí. No soportan conmigo verte salir. Los que no saben que he cambiado, que he madurado. Que bien te voy a hacer sentir. Olvida lo que hablen de mí. El pasado han olvido. Vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Olvida lo que hablen de mí. El pasado han olvido. Vamos a ser feliz. Nos esperes que sea tarde. Nos esperes que sea tarde. Se siente bien ser líder. De verdad que sí. Somos los extraterrestres musicales, los líderes del movimiento urbano. Y. Haciendo negocio. Nésticamente, muestra. Víctor Ignasi. Trabajando de otra moneda, tú sabes. Trabajando de otra moneda. Diciendo que me encantaría pasar una noche llena de. Ella sabe. El capitán W. En sociedad con Yandel. Ustedes saben quiénes somos nosotros. Yo la maca. Tú sabes quiénes somos nosotros. Tú sabes quiénes somos. Tú sabes quiénes somos. Trabajando de otra moneda. Te pasa. Me estás tentando Hace rato que te ando Belando Tu cuerpo Rosándome Estás excitándome Me estás tentando Hace rato que te ando Belando Tu cuerpo Rosándome Estás excitándome Entre Entre Contigo Cuando se está formando Creco Nos estamos tentando Me siento Quiero tomar el mundo Dentro de Oye mami no te voy a correr Más bien el control quiero verte así Porque el tono azul me quiere seducir A todas las demás las hechas de lucir Prendémonos un shot yo voy a conducir Te voy a llevar Tengo una aventura Te voy a navegar Tengo tu cintura Te quiero llegar Te voy a enseñar Una nueva postura El prototipo Que violento Cuando te pegas a mi cuerpo Lento Cuando suspiras y humedas Tu aliento No te miento Que sediento Me siento Y es impresionante Yo leo a ti chica Rica, rica, rica Me gusta como el niño Le gustan las canicas Me rodeo y el coño Ella se solidifica Y son mis sueños No debe Ella rompe la fórmica Perfuma Peri En el pelo Azuta Y se sienta con doble Boberna Enseguida Yo prendo El de sabor Esta vez Ready 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 Me encantó Hace rato Que te ando Belando Lidero Tu cuerpo Rosándome Estás excitándome Me estás Cuentando Hace rato Que te ando Belando Tu cuerpo Rosándome Estás excitando Muy sencillo Ritmos impresionantes Parte de Nesty La mente maestra Y Víctor Ernest En las vocales Los líderes W. Jan Bell Franco el Gorilla Let's go No ha habido W. Hay récord Los que inventaron La fórmula Para hacer el dinero Tú sabes quiénes son No entiendes español Pa Los líderes This is the remix Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh y se sienta con doble mover una pala y enseguida yo prendo el desodor esta vez Ready, 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 ready Estás excitando, hace rato que te ando bailando Tu cuerpo rozándome, estás excitándome Me estás cortando, hace rato que te ando bailando Tu cuerpo rozándome, estás excitándome Muy sencillo, ritmos impresionantes Parte de Nettie, la mente maestra y Víctor Esnazi En las vocales, los líderes W, Jan Bell, Franco, el Gorilla Let's go Máby W y Récord Los que inventaron la fórmula para hacer el dinero Tú sabes quiénes son No entiendes español, pa Los líderes This is the remix Más me ha metido en la fórmula para hacer el dinero Más me ha metido en el dinero Tú sabes quiénes son Más me ha metido en la fórmula para hacer el dinero No entiendes español pa Los líderes This is the remix Gracias por ver el video